¡Listo, listo, listo, muchachos! ¡Listo, muchachos! ¡Listo, muchachos! ¡A ver, ese amigo, la música! ¡A ver, ese amigo! ¡A ver, ese amigo! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo la jugada! ¡Listo, listo, listo arriba! ¡Los pasos, los mios, los mios, los mios! ¡Vamos a verlo! ¡Aún el tiempo, amigo, el torneo de suerte! ¡Es el torneo, es el torneo! ¡Firma, firma! Vérgame, las que las libras son la puerta, la puerta, la puerta, la puerta ¡Milgo desde el préménio, vérgame? ¡La victoria de la gente me pudo! ¡Verdad, tranquilla! ¡No podemos la Lucía! ¡Noję van a είναι a la Victoria! ¡Listo, muchachos! ¡Señales! ¡Esión al torneo de los mios! ¡Que toda la gente es el torneo de los mios! ¡Cr plugging un tiempo suficiente! ¡Verdad! ¡Cuierto, muchachos! ¡Listo, muchachos! ¡A ver, esta concerna suerte! Echa el cabezal y se quede en el pez Subele el cabezal de mi hijo ¡Túrulo! ¡Túrulo! Ahí está el cabezal de mi hijo ¡Este carnicero! Ahí está el cabezal certero Vamos a verlo acá Vamos a verlo acá al señor Tornadito dice que lo peguen con el anillo Tornadito dice que lo peguen con el anillo Vamos a verlo acá al señor ¡Listo! 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 Vamos a verlo acá a la muchachos Este momento Tornadito Listo, 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 listo ¡Esto lo peguen con el anillo! ¡Y aquí queda!